Música Vamos aquí que se cuece Bueno como siempre digo tantas veces que todo el mundo quiere aprender de perros pero está establecido en la sociedad que parece que el adiestramiento es lo que lo que se ha quedado grabado troquelado a fuego el dichoso adiestramiento un abrazo a todos hola a todos entonces se ha quedado no paro de repetirlo se ha quedado lo típico lo de la modificación de conducta los problemas de conducta positivo, negativo los perros no son pilas los perros no son pilas entonces bueno para entender mi trabajo real primero que evidentemente pues cuando venís cuando venís a a verme pues lo veis en directo como son mis perros como 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 fluyen conmigo como me hacen caso normal pero muchas veces están a su bola y les cuesta no es que les cuesta obedecer es como un niño pequeño que está entretenido con cualquier cosa ¿verdad? hola a todo el mundo Pepito Amigas fantástico meteros todos en su Instagram pronto haremos cosas hola os veo a todos un saludo a todos entonces lo que repetimos tantas veces ¿verdad? está establecido en la sociedad que es eso el error que es el por ejemplo el vídeo que he puesto la historia que he puesto todos los días el vídeo diario con el enlace hablo de las tres causales que es porque se abandonan tantos perros ¿no? grande hola 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 se abandonan tantos perros no porque hay de todo pero mucha gente dice no las personas son malas hay personas buenas que no pueden más se les va de madre y no entienden por qué el perro se comporta así cuando le han dado todo el cariño y eso es la disonancia cognitiva que tantas veces digo le doy cariño a mi perro me muerde ya el mecanismo del perro la mente del perro la mente del perro no funciona así ¿no? no se sabe de perros ¿no? se sabe muy poco cuatro cosas realmente entonces yo he descifrado la simbiosis real entre el humano y el perro después de tantos años y hoy sé más que ayer y mañana sabré más que hoy ¿no? bueno el tema de todo esto es que no entiendo por qué esperamos tanto porque se ha establecido en la sociedad que ese mito además absurdo de no hasta el año yo no voy a distrar al perro primero que la palabra distramiento es algo el adiestramiento lleva muchos años atrás pero empezó a ponerse de moda después de la segunda guerra mundial ¿no? después de la segunda después aquí la banda ¿eh? hola buenorro buenorro fíjate que barbaridad ¿eh? bueno entonces se puso de moda el adiestramiento el sit el plasto la obediencia que yo la practiqué hace 27.000 años hasta que me di cuenta que evidentemente era una blasfemia desde mi punto de vista tratar a los perros como si fueran máquinas robóticas entonces se ha establecido esto se ha establecido esto y es una putada enorme para los animales porque aparte esperamos demasiado esperamos demasiado para entender al perro porque queremos hacerlo nosotros mismos y si necesito ayuda ya aprendo pero el tema es que cuando ya necesitas ayuda tu mente está tan agobiada hay tanto drama que lo que pensamos ¿cuánto tiempo tiene que tener el perro para poder llamarte ¿veis? aquí está aquí está para poder llamarte para que nos enseñes a interpretarlo pues antes de tener el perro ya habría que venir antes 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 un poquito antes y ya cuando tienes el perro nada más entra en casa y hay que hacerlo bien ¿por qué esperar a que el perro interprete que tú no eres el maestro protector? porque todo esto se basa en que el perro sigue al maestro protector entonces yo dice desde el primer día evidentemente eso es lo que estamos hablando que se ha establecido en la sociedad que hasta que no tengo un conflicto con el perro no tengo que aprender nada y luego intentamos enseñar al perro por el anclaje de ojos el anclaje de ojos dichoso cuando pasaron por mi canal primero bueno todo el mundo suscribiros a mi canal de YouTube que desde el banner está el canal y la web y la historia que pongo todos los días un vídeo os metéis y os suscribís y ahí veréis mi tesis real entonces el dilema de todo esto es cuando pensamos que es fácil porque todo el mundo tiene un perro o como digo en el vídeo de mi perro está loco pensamos que como tuvo un perro ya es muy fácil y el siguiente perro va a ser igual pensando además que la raza son todos iguales es otro error el mito de que si el de Orman se vuelve loco que si hay que adistrar al perro al año que si castigarle o pegarle o enseñarle el concepto de aprendizaje educación canina que me parece terrorífico también no soporto esa palabra se educa a los niños se educa a los seres humanos porque la educación se practica en los seres humanos pero nosotros llamamos educación porque el perro se porta bien no es que el perro se porte bien hola a todos los que estáis entrando hola 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 no es que el perro se porte bien es que tú interpretas todo antropomórfico el concepto de educación es humano no de un animal voy a educar a mi cocodrilo voy a educar a mi gato voy a educar a mi ratón voy a educar a mi perro ni a un bebé se le educa se educa a partir de dos tres años para enseñarle los valores de pequeño es todo primitivo tanto un niño como un perro estoy leyendo bueno lo más importante es que aprendas la psicología del perro de verdad que no paro de repetirlo pero ni está en un libro ni está todo lo que está por ahí para mi es una auténtica palacia porque es mucho más fácil de lo que yo voy a educar a mi marido ya es demasiado tarde tenías que haberlo hecho mucho antes entonces el concepto de educación es para los seres humanos no para los animales a los animales se les se les controla ya que son depredadores los caballos pues también se le controla voy a educar a mi caballo no no se educa a los animales es un concepto humano se aprende su comportamiento para crear una unidad y entender las simbiosis con estos animales lo que hay que aprender es cómo piensan estos animales y lo que tú transmites cuando entiendes lo que piensan por eso digo mi canal de youtube si quieres a tu perro aprende lo que piensa 80.000 millones de veces y también digo a todo el mundo aprende de perros nada más entra en casa por qué esperar a tener conflictos con ellos aparte todo el mundo cuando el perro entra en casa lo hace mal todo el mundo hace lo mismo con el cacharrito del agua la comida la sabanita lo deja en el baño le quitan de la mamá le quitan de los hermanos y le dejan solo en el váter lo mejor sería con un cachorro poner en la jaulita le metes dentro a dormir con nosotros y diréis entonces se va acostumbrado a dormir con nosotros y que es que no quiero que duerma con nosotros por qué los pelos porque has escuchado en un libro que se absorbe tu oxígeno te puedes morir realmente los perros no duermen independientes duermen juntos todos duermen juntos bueno un poquito de publicidad chofer mascota si necesitáis un auto para llevar a un perro a donde sea veterinario a un sitio a otro sitio a una ciudad veteos en en el instagram de chofer mascota en su web chofer mascota.com y le llamáis y os lo lleva fantástico luego ya sabéis que el piensos lobo azul os metéis en la web piensos lobo azul lo llevan a casa el mejor piensos del mundo y si ponéis el código borja10 os hacen 10% de descuento yo tengo un yorsa de 11 meses y algunos perros se vuelven locos a ladrar y otros no intentamos corregirla pero es muy rebelde claro cuando uno no entiende la mente del perro bien no sabe cómo maniobrar con el animal es como tener una moto y no saber manejarla bien vas a dedicarte a subir directos mi madre también es fan ¿fan de qué? mío gracias chofer mascota Juan gracias a ti yo también quiero educar a mi marido a los maridos ya no se puede cambiar de marido punto cambiar de marido yo estoy soltera soltera y entera como los pimientos de padrón uy uy que cosa más rara por aquí ¿qué estáis diciendo? como los pimientos de padrón bueno podéis ver que según estoy hablando y diciendo y explicando este argumentario de lo que realmente sería correcto para no tener conflictos con los perros aprender de más entrar en casa dejarse de libritos dejarse de ver tutoriales de mierda porque no hay más es que entender a un perro por un tutorial es algo una blasfemia se aprende de perro evidentemente dejándote enseñar por las personas que saben yo tengo dos perros de cinco meses y celosas no entiendo lo de celosas ¿cuánto tiempo días hace falta ir a verte para aprender? me llamas y en un día dos, tres entonces el tema es que hay que entender que el teléfono está en la web www.borgecaponi academy.com no quiero repetirlo 20 veces que luego dice que si me promociono no es que me promocione es que yo quiero que la gente entienda a los perros bien como yo para eso llevo tantos años estudiando a los perros un sacrificio tremendo yo llevo un sacrificio que no aguantáis la mayoría de vosotros el 99,9 a los cinco días estáis locos porque es muy duro es muy duro vivir con tantos perros todo el tiempo todo el año seguido me llamas y punto me das trabajo es mi trabajo dar clase por ahora posiblemente pronto hagamos eventos por todos los lados hombre claro mi teléfono está en la web evidentemente ¿dónde va a estar? aparte si pones Borja Caponi sale el teléfono también facilísimo de encontrarme ¿te gustaría visitar Argentina? cuando se pueda yo ahora estoy solo a veces vienen algunos amigos antiguos clientes o clientes que ya no son clientes son mis amigos que me ayudan con los perros no volverás a transmitirme las pulgas no sé lo echan ahí vallana lo echarán y pasa pero eso es una cosa muy anticuada se decían cuatro tonterías y en mi canal de YouTube explico muchas veces lo que se hacía entonces aquí el misterio de todo esto es como he puesto hoy el vídeo que he puesto en la historia pasaros todos pincháis y veis el vídeo de las tres causales mi dolor es que se abandonan atentos amigos y amigas mil quinientos dos mil o más perros al año y esto ocurre por una sencilla razón la mala simbiosis entre perros y los seres humanos ni más ni menos es mi percepción que te ha cambiado la voz desde cuando me ha cambiado la voz desde cuando hola amigos puedo hablar así también puedo hablar como queráis o puedo hablar así también ya como queráis puedo poner voces que queráis intento no estar ¿qué pasa colega? puedo estar normal ¿no? es normal la percepción desde dónde ah vale desde hace 17 años sí aparte cojo el teléfono y al final tengo la voz un poco cascadoides el canal lo pongo todos los días te metes en la directamente en la historia pincha en youtube y te metes al vídeo entonces mi dolor es que se abandonan millones de perros al año hay 20 millones de perros en España y la mitad son abandonados te vas a una protectora y esto no es no son pila no es como si funcionaba o no funcionaba funciona aprender de perros punto lo demás las pulgas eran hace 17 años imagínate entonces ahora hago menos ni más ahora hago menos ahora te enseño de perros de verdad no es cuestión de que funcione o no es cuestión de entender a los animales la cuestión es entender a los perros y lo que tú transmites al perro ni más ni menos entonces no habrá conflicto los conflictos con los perros se tienen cuando tenemos animales sin entenderlos ni más ni menos hay que entender cómo piensan hay que entender el lenguaje corporal hay que entender manejar la correa hay que entender ojalá vengas a Vizcaya no no puedo yo no voy tenéis que venir vosotros yo si voy allí te tengo que cobrar un dinero no un dinero tampoco pero te tengo que cobrar el triple entonces lo mejor es que vengas aquí es una estupidez que vaya allí está bien está gracioso comemos allí descanso un día voy al hotel pero lo importante es que vengáis pero para entender mi trabajo tenéis que llamarme por teléfono si no no lo entendéis pensáis que no sé no entiendo lo que pensáis a veces os hago esta pregunta hay gente que no no se da cuenta que yo vivo y trabajo dando clase de psicología del perro y de uno mismo aquí en mi casa venís y aprendéis pero el rollo de todo esto es muy sencillo es muy sencillo está establecido en la sociedad que hasta que no tenemos conflicto con los perros no tenemos que aprender y ese es el error eso ahí donde falla el sistema con los animales luego la demagogia barata de ¡ay! ¿cuántos perros se abandonan? ya es que yo yo recibo muchas llamadas al día recibo muchísimas llamadas al día no se educa al perro se aprende su mente la educación es un es 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 para los humanos es un concepto humano por eso hay que aprender a hablar primero bien no se educa al perro se aprende a meterte en la mente del perro para poder entender lo que le hace falta para estar tranquilo y no querer dominarte él a ti porque todo lo que llamamos problemas de conducta no es ni más ni menos que el perro te está dominando a ti y está dominando el ambiente ni más ni menos no es tal problema no existe los problemas de conducta es una estafa es una falacia del personal que se dedica a vender eso no se adiestran perros sí para la policía para quien quiera pero es desnaturalizarlos e intentar quitarles el instinto a base de repetición 80.000 millones de veces como si el perro entendiese que cuanto más repeticiones hace de un ejercicio el perro el perro se va a portar mejor y eso es una estupidez integral porque yo no quiero un robot yo quiero un compañero de viaje que sepa entenderle y como sin necesidad de dar comandos repito sin necesidad de dar comandos podemos establecer el vínculo real porque el adiestramiento es irreal por eso cuesta muchísimo tiempo porque el perro no quiere hacerlo por eso hay que estar un montón de meses repitiendo repitiendo y lo mismo entonces los perros tienen tres inteligencias instintiva adaptativa funcional los adiestramientos es la inteligencia funcional y lo que quieren es suprimir la inteligencia instintiva y eso es imposible por eso cuando tú entiendes bien lo que el perro te está queriendo decir desde su mente primitiva que no abstracta entonces podemos lograr la simbiosis brutal con estos animales y sobre todo lo más bonito tener telepatía con él sin necesidad de sienta sin necesidad de tumba sin necesidad de gilipollece que no es más que lo que se ha implantado en la sociedad cuando tenemos un perro todo el mundo que me manda un vídeo siempre cuando damos las clases online y si también doy las clases online evidentemente se puede hacer online si me hacéis caso si y aparte yo os mando audio no mandáis vídeos y todo el mundo hace lo mismo cuando va a poner la comida al perro le sienta espera quieto esté no sé cuánto la mano así o sea es que es una tontería le pone la comida y le va asunto pero lo que llamamos el problema de conducta no es ni más ni menos que el perro se apodera de tu debilidad porque el perro vive un mundo jerárquico le pese a quien le pese y los que dicen que no pues no tienen ni puñetera idea de perro porque no ha visto un perro en su vida y han visto una manada de animales en su vida nosotros también tenemos una estructura jerárquica pero como todo lo asocian como que la jerarquía es algo no sé es el patriarcado de los años 30 pues está todo confundido entonces el animal ama al líder de la manada protector necesita tener un referente que es lo que enseño a la gente a tener el referente pero y por eso yo entreno a las personas no al perro a como es el maestro protector es algo orgánico atentos que no paro de repetirlo es algo orgánico no mecánico el adiestramiento es mecánico sienta tumba conceptos humanos el adiestramiento natural que yo hago con la gente que yo enseño a la gente es meterte en el mundo real del perro no en su mundo que hemos creado nosotros a través de los genes entande que se multiplican por mil millones los cálidos es la única especie en el mundo que transmite los genes entande brutal por eso tan rápido puede cambiar un fenotipo y en en estos 80 90 100 años pues los perros han desarrollado la inteligencia funcional que es el adiestramiento que tienen programado que tú puedes hacerlo porque con un perro salvaje es muy complicado con mis podencos o con mi loba de sarlos cuesta mucho hacer obediencia porque no quiere ser manipulada porque no quiere ser robotizada por eso el adiestramiento es desnaturalizar al animal luego hay gente muy narcisista que se le sube el ego que te cagas porque vea su perro haciendo órdenes va a ligar al parque inclusive como yo hice hace años yo iba a ligar al parque con mis dos boxers con Puchi Pelayo venía alguien que me gustaba quieto si la gente flipada ¿cuánto cobras? eso por teléfono la playstation cuesta más ¿qué horario se te puede llamar? horario de oficina evidentemente un horario normal un horario prudencio un horario de 9, 9 y media 10 hasta por la tarde un horario normal no llaméis a las 3 de la mañana coño y no apago el teléfono un horario normal un horario lógico y normal como cualquier academia una academia de guitarra una academia de inglés una academia de la autoscuela cuando abre pues esto es homicidio exactamente lo mismo y si cojo yo el teléfono porque yo me vendo mejor que nadie aunque alguna vez han habido personas que me han ayudado con el teléfono y un Borja Caponi hermano mayor también amigos disciplina inglesa a estas nuevas generaciones que luego acaban todos narcisistoides aparte es facilísimo bueno cuando os digan estos adiestradores que hay que estar meses y meses no les hagáis ni puñetero caso en un par de días si me hacéis caso bien en un par de horas cambia el humano cambia el perro y luego el perro no se acuerda de ese pasado si tiene un hábito adquirido porque todo el mundo me cuenta la historia como lo ven en la dichosa televisión esta antigua la gente me cuenta la historia del perro una hora y al final dices es que que está bien yo te escucho te escucho pero no al final da igual porque el perro vive el momento tan simple como que el perro sigue al maestro protector el perro sigue al famoso líder de la manada todos los animales en el planeta tierra siguen al maestro protector que los caballos también porque siempre hay uno que tiene la iniciativa mis perros se puede ver cuando venís cuando venís a verme no o sea el error es que la gente viene tan desesperada que no se da cuenta se pierde lo que está viendo aquí entonces cuando venís veis la manada como son mis perros semisalvajes como hacen caso perros casi semisalvajes por eso es muy importante venir aquí con la mente muy abierta y con mucho sentido del humor no con el pensamiento de cámbiame al perro no esto no va así cambia al humano cambia al perro que nunca se nos olviden si el humano no cambia que hay muchos humanos vagos que dicen tómate pago llévate el perro no nunca llevéis un perro a un centro de adiestramiento y lo dejéis allí jamás en la vida nunca hagáis eso por dios nunca le van a pegar una paliza lo van a maltratar y esto no es un colegio mayor entonces si a los cachorros hay que saber darle la disciplina para perros que no es ni pegando que no es ni gritando que no es ni chillando que no es ni poniéndose de los nervios porque de eso hablo en mis clases que hay que aprender a autogestionar tu subconsciente pero paro de repetirlo para saber lo que estás controlando en tus hormonas y en tus neurotransmisores que de eso va todo esto porque el perro siente en un segundo ya que vive un mundo cuántico todo lo que te está pasando por tu cuerpo que eso es lo que aún la gente no se entera de nada y hablan del puñetero adiestramiento que es una horterada lo siento que no puedo remediar o sea me da vergüenza ajena ver perros haciendo órdenes me da pena me digo porque esto está chorrada es que los perros no quieren hacerlo ni funcionan así o alguien trataría a un niño como digo en mis reels así o sea es mi hijo perro pero le trato como robótico sin disonancia cognitiva acojonante por eso es mucho más fácil de lo que parece no que me estoy proporcionando porque yo vivo de las clases pero es que aparte no se puede aprender de perros con una frase mágica cuando me decís mi perro me muerde ¿qué hago? se hace pis ¿o se hace cuanto? esperáis un truco una frase mágica ¿por qué hemos llegado a esto amigos? ¿por qué hemos llegado a esperar una frase mágica que te resuelva el problema que tú creaste? porque los problemas de conducta no existen el problema el conflicto lo has creado tú porque cuando el perro no identifica su maestro protector que es lo que enseña a la gente es orgánico como te mueves como piensas como sientes cuando el perro te siente inestable por eso hablo del coaching cuántico carino cuando el perro te siente nervioso temeroso histérico te lo tomas personal no par de repetirlo todo el mundo se toma personal las acciones del perro ¿y por qué? porque pensamos que el perro razona uy mensajes tan largos no los puedo leer antes no me gustabas malas pulgas ahora sí te voy a recomendar a quien veo adecuado tengo una relación simbiótica con mi labrador fantástico creo que se trata de energías es fundamental bueno la energía es el estado de ánimo que tú provocas y como el perro tiene 450 millones de receptores olfativos el perro automáticamente sabe si estás temeroso inseguro o nervioso por eso mis clientes y con clientes que llevan tiempo viniendo les meto un poco de caña Oscar grande un abrazo los clientes que vienen que a veces están un poco inseguro nervioso les cuesta la introspección les enseño a conocerse a ellos mismos dejar a un lado el ego y entender lo que eres capaz de crear con el perro sin embargo si vemos al perro constantemente mosquita vete para allá si vemos al perro antropomórfico pobrecita venga luego los veganos van a llamar especista la historia está que si el perro te siente inestable de pensamiento que es que te lo tomas personal y el perro interpreta como irritabilidad nervios histeria depresiones por eso el perro decía en el otro vídeo es el puente para tu fuerza mental no para suplir carencias afectivas y cerca de tu academia hay hotel si pues claro evidentemente me llamas te lo digo sigo viendo tu programa que programa hasta el día de hoy el programa cual programa uuuh no meteros en mi canal de youtube por favor estoy del programa hasta el coñe meteros en mi canal de youtube hay más de 250 vídeos increíble el programa es una mierda odia al señor Miyagi ya hasta cazamoscas hostia el señor Miyagi hay que ser hay que ser rapidete hay que ser rápido si estamos aletargados el perro no te cree tengo un bichón mal test y cada vez que vea otro perro en patinete se vuelve loco me llamas y te enseño cómo controlarlo si le quieres bien y si no también tienes que llamarme el rollo es que aquí lo podéis ver amigos y amigas veis los mensajes la gente dice al de la tele este a ver si me dice un truco a ver si me dice un truco no es un truco si tenemos un perro por favor hay que aprender a entenderles no podemos tener un perro sin entender nada sobre estos animales se saben cuatro cosas de esta especie la ley tiene que meter caña porque se abandonan millones de perros estoy hasta los cojones es tremendo la mitad de las llamadas es un drama estoy desesperado la primera frase si os enseño los emails la primera frase es estoy sobre todo muchas mujeres estoy desesperada si hubiera si también me meto en youtube ah bien bien pero los domingos te veo en la tele bueno si quieres ver en la tele bien vale ahí está mucho más joven pero ahora estamos más inteligentes por supuesto por eso la clave de todo la resumo así nomás el perro siente todo lo que tú los trucos para los magos bravo bravo vamos entendiendo vamos entendiendo dicen por aquí los trucos para los magos sí bien entonces hay que por eso yo en los vídeos que me mandáis yo os corrijo como andáis si os paráis si os ponéis nerviosos si gritáis yo os miro a la cara y sé lo que estáis sintiendo porque cuando uno aprende a entender al perro increíble también aprende a entender a los humanos y yo puedo lo siento es lo que hay suelo descifrar el pensamiento humano primitivo porque tu cara te está delatando todo el tiempo que se llama la ego observación que la tuve que aprender muchos años para poder entender lo que el humano sentía en el perro eso es la historia ahora bien estaros quietitos ya volvemos pero el rollo insisto mil puñeteras veces es que se ha establecido en la sociedad cuando vengas a Valencia avisa no sé si para ah pero me invitas a un arroz de señoret si voy a Valencia para qué para comer un arrocete sí a lo mejor tengo que ir a ver a un amigo ¿eh? ¿qué os digo? entonces se ha establecido en la sociedad que hay que dar como comandos al perro quieto aquí no sé qué yo puedo hablar con los perros naturales ellos sienten mi iniciativa y sienten lo que lo que estamos lo que estoy pensando lo que va a suceder o sea ellos interpretan porque siempre es un poco igual por eso es adiestramiento natural que tú tienes el control y tienes la iniciativa eso es la clave tú tienes la iniciativa estás convencido de lo que va a ocurrir por eso es muy importante proyectar en el perro que tú ves la acción que va a hacer y la hace mágicamente por eso cuando venís decís hostia que fuerte mi perro no me hace caso yo le cojo lo paro yo lo cojo lo paro ¿por qué? porque mi iniciativa y mi determinación natural normal es tan fuerte ya me sale tanto natural que el perro enseguida es como que le protejo o sea el perro no siempre es lo mismo no siempre lo mismo pero lo más importante lo más importante es controlar tu mente porque cuando controlas la mente como el vídeo de las analogías de Matrix y los perros tú lo que dices tú lo que dices te lo creas en tu mente y después lo proyectas en tu cuerpo y eso es lo que el perro siente por eso siempre digo ¿qué opinas de los French y son muy tercos? ¿eres terco? ¿eres terco? pegáis seguro pegáis a todo riesgo de vuestro coche pagáis seguro de todo lo entiendo ¿qué dicen por aquí? habla de coche ¿eres terco? ¿eres terco? hola Tito hola ¿eres terco? ¿o no eres terco? ¿estás durmiendo aquí? mira yo ahora me estoy aprovechando de la dopamina de este cabronazo ahora estoy teniendo un orgasmo múltiple mental porque me sube la dopamina y a él también pero controlando tengo French y siete meses muerde todo claro cuando quieras me llamas y aprendes porque dentro de cuatro meses vas a tener un follón que te cagas entonces te quitarás el perro del medio porque dirás que está loco chicos y chicas ¿lo veis aquí? ¿veis que los mensajes es lo que digo antes? siempre lo mismo voy a ver a ver pero ¿qué hace ahí? ah que estamos en el Instagram ¿te gusta el Instagram? bien 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 hola instagrameros hola instagrameros ¿cómo os llamáis? gagando corazón claro ¿qué voy a hacer? un poquito de corazón gracias a todos un poquito de corazón si no queréis pagar ni aprender nada es vuestro problema dice por ahí ¿qué tienes ahí? entonces él confía en mí ¿y yo le puedo dar cariño? sí lo que no estoy es obsesionado oxitocínicamente oxitocínicamente si te siguen marcando las abdominales más o menos más o menos la semana que viene ya más la semana que viene ya más haré cuatro días de ayuno y ya saldrán estamos a punto estamos a punte estamos a punte a ver Rocky que te he molestado de esta siesta que te estamos echando hasta luego por eso para ir resumiendo y vamos terminando este directo hay que aprender a llevar la correa que va unido a tu mente te quitarías la camiseta primero os dejo haremos el OnlyFans haremos el OnlyFans porque hay que cobrar hay que cobrar tengo a mi madre en casa con 91 años y mi perrita puede intuir cuando le pasa algo hay muchas variantes según la perra según muchas variantes entonces muy importante asesorías nutricionales también también hago hago asesorías también me llamáis hacemos asesoría de todo tipo lo que queráis ¿por qué mi perro va detrás ni a todos los lados? según es que eso te tengo que hacer una encuesta ¿cuál ha sido el perro que más has aprendido? con los Daltos con mis con estos con los hermanos Daltos ¿qué os digo para ir terminando? cinco minutitos entender lo que estamos proyectando ¿qué te gustan más? ¿los perros o las personas? ¿las personas buenas y todos los perros? ¿los psicópatas sociópatas y narcisistas absurdos? no que estamos últimamente rodeados ¿has hecho el amor alguna vez a cambio de dinero? sí lo suelo es mi trabajo extra soy me dedico a eso también mi trabajo extra lo digo por ser famoso no famoso no soy yo soy conocidente soy el de los perros cuando hago el amor me dicen el de los perros el de los perros yo digo uru 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 carácta de moda entonces la historia todos los días se aprende siempre hoy sé más que ayer y mañana más que hoy entonces el rollo de todo esto se ríen por aquí se descojona entonces no faré cazar ¿cuánto la hora? eso por teléfono eso por el teléfono eso por teléfono mira se ríen aquí que barbaridad es yigo al oro esto es acojonante que empape que empape que empape eso eso que empape que empape que empape bien que si no uno no come no come ese día bueno hablando de perros para ir terminando mira como se ríen por aquí las gentes lo que tú transmites al perro lo que el perro siente de ti entender el lenguaje corporal me meo toa me meo toa me meo que pregunta si luego yo aquí que no tengo cliente que está la gente pagando los dineros en adiestradores de mierda que le sacan la pasta para nada luego de ansiolíticos a los perros y quien tiene que tomar ansiolíticos a los humanos ya por el drama que hay con los perros de la correa como el perro siente como el perro piensa con su cerebro primitivo no abstracto por favor no deis cualidades humanas al perro porque entonces es un follón entonces es muy importante que es muy importante que entendáis que si no aprendemos de perro nada más entrar en casa tendremos conflictos genotipo del carácter es importantísimo porque si no los perros al final te van a querer dominar y cuando te quieren dominar automáticamente vas a pensar que el animal se ha vuelto loco y desde ahí llega el conflicto atentos a esto por eso meteros ahora a toda la gente a ver la historia las tres causales que es muy importante entender el capricho entender la soberbia absurda que a mí nadie me va a enseñar porque yo sé de perros y la incertidumbre cuando ya no puedes más llaman por teléfono que no se lo creen y ese perro seguramente puede terminar en la protectora que estará hasta arriba o en la perrera que eso es el radio eso es nuestro dolor y si queremos tantos a los perros si queremos tantos a los perros tenemos que luchar por ello y es muy difícil es muy difícil 20 minutos por 60 euros en Madrid vale educar un perro es una falacia no se educa a los perros lo he dicho antes educa a los seres humanos no a los perros a los perros se aprende su mente a los perros se aprende a conocerles no se educa a un perro al perro no le pasa nada no hay que educar al perro hay que educar al humano para que entienda de perros esta es la historia esta es la historia la correa la correa tienes que aprenderla no se puede tienes que aprender como tirar pero a la vez hay que entenderse la cabeza porque si no entendemos la cabeza nuestra cabeza es muy importante lo que estamos fabricando en el animal por eso es muy importante entender es muy importante entender lo que estamos si no entendemos al perro pues le vamos a joder la vida y la nuestra también ese es el mensaje por eso hablo de la soberbia de lo que está pasando en la sociedad lo que está pasando en la sociedad es tremendo vale así que si quieres a tu perro aprende su mente aprende lo que piensa por eso la pregunta os la hago yo a vosotros dejármela en los comentarios ¿creéis que es necesario aprender la psicología del perro cuando se tiene uno? dejármela en los comentarios ahora esperemos que algún día se ponga de moda aprender de perros porque ese día los perros estarán salvados ¿qué dicen de pluma? que si soy pluma sí también ahora soy bad sex ahora está de moda enrollarse con los chicos sin ser gay ahora es la moda por eso bueno meteros en el canal de youtube Borja Caponi Academy darle caña al vídeo de las tres causales me lo he puesto en la historia pincháis directamente desde ahí y debería ser un obligatorio para tener un perro hombre claro sí claro pero también entender claro la clave de Tito claro sí la clave de todo es entender a uno mismo para saber lo que el perro siente de ti desde su mente primitiva que no las trata por eso bueno la historia está que la pregunta es muy sencilla ¿quién quiere entender a los animales? es la historia pero entender a los animales es que buscar un tutorial tutoriales para para entender youtube ni para tocar la guitarra un tutorial pero todo va todo va lo que uno quiera pero como se ha establecido en la sociedad que todo el mundo tiene un perro que todo el mundo tiene un perro y que es facilísimo tenerlo luego cuando llegan los problemas decimos que el perro está loco y nos lo quitamos del medio es que es muy triste que de 20 llamadas atentos de 20 llamadas 18 son me voy a quitar al perro del medio es una historia que es muy triste lo que está pasando entonces quiero mucho mi perro perrito porrito pero te quiero un ratito ¿no? así que sin más vamos a dejarlo aquí son las 10 y cuarto ¿por qué no haces directo con los perros fuera? porque son las 11 de la noche por la mañana algún día hice algunos un día por la mañanita hacemos uno con los perros fuera suscribiros al canal comprar el piel solo azul acordaros código borja 10 hablar de perros por favor si la gente está aburrida ya viernes terapedo y empieza a despotricar se aburren se aburren bueno se aburren que preguntan cosas de niños son niñerías y así es todo entendemos lenguaje corporal entendemos la correa entendemos lo que le transmites pero lo más importante lo más importante es la introspección que tenemos que hacer para saber lo que el perro está sintiendo de nosotros de eso eso es la base ¿lo mandas a Bélgica? no yo no lo mando lo manda PiensoSlovaZul no sé si a Bélgica métete en la página web PiensoSlovaZul por eso bueno aprendiste a meterte en la mente del perro viviendo con ellos día y noche pues claro evidentemente ¿dónde lo del pienso? PiensoSlovaZul lo metiste en la web por el código borja 10 lo he dicho mil veces comida natural bueno el pienso es buenísimo también así que amigos muchísimas gracias a todos acordaros siempre que el perro os necesita la mejor os necesita la mejor versión de vosotros mismos y lo que enseño en mi academia lo que enseño en mis clases es a sacar tu mejor versión ¿por qué el perro? ¿qué paciencia tengo? sí, sí son muchos años de autocontrol pero a veces se me queda la paciencia y me cago en la madre que pare a paneque entonces esto es como hacer pizza hay que darle cariño pero también mucha mala hostia te llamo y me reeducas sí sí, sí, sí pero hay que dejarse hay que dejarse entonces esto es así de simple eso es así pues eso es así de simple cuando uno entiende al ser humano cuando uno entiende al perro a la perfección ya entiende al ser humano increíble que al final es lo que de lo que va todo esto si el ser humano si el ser humano no aprende a autogestionarse es muy difícil poder tener una simbiosis entonces lo que enseño a la gente es a sacar su mejor versión y no tener perros para sufrir carencias afectivas ¿conoces a ciencia una administradora italiana? no, no y su método no, no pienso es que yo no tengo métodos y ya para terminar yo no tengo ningún método yo hablo con los perros y hablo con los humanos para hacer entender para crear las simbiosis con el perro para hacer que entiendan a los perros yo no tengo método yo aprendí a meterme en la mente del perro y la del ser humano el problema es que el ser humano es muy complicado ahora me están obviando estos mamones ya me están llamando para que pueden ya voy, ya voy queridos, ya voy ya voy eh atentos a esto ya para cerrar yo no tengo método hablamos el idioma de los animales a través de nuestra autopercepción de lo que estamos sintiendo en nuestro psicoanálisis ni soy adiestrador ni tengo método y estoy en contra de todos los métodos porque el único método que hay y ya os dejo el único método que hay es aprender la madre naturaleza de los perros chao si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones meteros en el canal darle caña al vídeo que he puesto en la historia vale meteros en youtube directamente y lo veis darle a like y dejar el comentario que venís del instagram chao adiós me encanta como les tratas yo hago igual normal como un niño niño estate quieto ahí que vamos a cenar ni más ni menos cuanto más natural el perro más te quiere chao